hola bienvenidos el día de hoy te traigo esta delicia un martini de calabaza que estoy segura que va a ser de tu agrado quieres ver cómo se prepara esta delicia quédate ahí que ya comenzamos estos son los ingredientes que voy a estar usando el día de hoy para nuestro delicioso martini de calabaza tenemos aquí polka de vainilla también ronchata tenemos tres onzas de puré de calabaza azúcar canela caramelo y el sazonador de pie de calabaza pero como siempre la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción ok en este platito que tenemos por aquí voy a estar poniendo azúcar y también vamos a estar poniendo canela vamos a estar incorporando perfectamente muy bien y ahora por el otro lado voy a estar poniendo caramelo ahí está muy bien vamos a estar agarrando nuestra copa de martini y primero la vamos a estar sumergiendo en el caramelo y vamos a estar empapando perfectamente el borde de la copa ok así más o menos ahí está ahora lo vamos a estar pasando por la azúcar y la canela otra manera de hacerlo es si tienes galletas de canela con azúcar las puedes triturar en un platito pones también el caramelo y en vez del azúcar y la canela le pone las galletitas y queda realmente una delicia miren así que ahora vamos a estar poniendo hielo en nuestro vaso 2 onzas de nuestra boca de vainilla 2 onzas de ronchata 3 onzas de nuestro puré de calabaza una cucharadita de nuestro sazonador para pastel de calabaza ahora únicamente vamos a quitar por 20 segundos ahora vamos a estar vaciando nuestra deliciosa mezcla en nuestro vaso de martini y de esta manera quedó nuestro delicioso martini de calabaza espero que te animes a prepararlo porque te va a encantar muchísimas gracias por estar aquí si te gustó este vídeo por favor regálame tu like comparte el vídeo y no se te olvide suscribirte a mi canal bye bye